El gobernador de Jalisco aseguró que hay un avance sustancial en las investigaciones del doble asesinato de los hermanos Vázquez Torres, líderes de la comunidad guirárica en el municipio de Tuxpan de Bolaños, y señaló que la Fiscalía dará a conocer las diligencias que realizan en torno al caso. Jorge Aristóteles Sandoval aseguró que no dejarán desprotegida a la población de la zona norte del estado. Escuchemos al mandatario estatal, Jorge Aristóteles Sandoval. No vamos a dejar solos, yo lamento mucho la muerte de Miguel y Agustín, estamos revisando cuál fue el conflicto, ya traemos mucha información, yo les pediría que esperen a que el fiscal les pueda dar un avance, pero estamos trabajando, tenemos equipos allá inmediatamente y antes han estado con presencia, entonces yo les pediría que les pueda dar ya el avance de la investigación, ya tenemos mucha información, entonces yo espero que en los próximos días puedan ustedes contar con mucha claridad de lo que ha hecho la Fiscalía. En el tema del sujeto que presuntamente fue linchado por ciudadanos en el centro de la ciudad, Aristóteles Sandoval reconoció el hartazgo de la ciudadanía, pero dijo estar en contra de la barbarie. Estoy consciente del hartazgo que vive la gente, por supuesto que la gente ya no soporta sobre todo ver cuando se afecta su patrimonio, ver cuando algo sucede en la calle, sin embargo lo que quiero decirles es que no debemos de reproducir la barbarie, México no necesita más violencia, tenemos que actuar las autoridades en coordinación con los ciudadanos, con los comerciantes, tiene que haber mayor comunicación, información y yo espero entonces que como sociedad estemos unidos ante este tipo de hechos que efectivamente demuestran el hartazgo. Por último, el gobernador de Jalisco dijo que los homicidios que se han registrado en los últimos días en el estado, se debe al recomodo de la célula del crimen organizado tras las últimas detenciones. Escuchemos a Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. Y ante la detención de las principales cabezas, la pugna se ha venido pulverizando y por eso se nos están ampliando estos enfrentamientos entre grupos que son los narcomenudistas, entre grupos que se están disputando las zonas donde antes pues había o tenían un jefe, el jefe es detenido, entonces es la disputa la que nos está aconteciendo en muchas partes del estado. En cámara de Eduardo Fierro señala informativa Henry Saldaña.